Voy en condición, recorto, más a la zona, más a la zona, más a la zona, más a la zona. Hacia adelante, uno, dos, también está en la dirección, va. Mantén la tensión a la goma. O sea, igual, no falla, pero más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, una vera que estaba contando. Uno, dos, tres, cuatro, una vera que estaba contando. Uno, dos, tres, cuatro, una vera que estaba contando. ¡Vamos! 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 ¡Venga, todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!